15 de septiembre de 2022, Nuestra Señora de la Bien Aparecida en Ampuero, la Virgen del Camino, patrona de la región leonesa, Niebla Matutina, el sol seguro aparecerá por ahí enseguida, ya casi se ve. Estamos en la tesitora de costumbre, ante una incertidumbre otoño-invernal fuera de serie, con un peligro inminente de confrontación civil, ruina, hambre, confirmando una vez más que años de rojos, años de hambre, de peste, de ruina y de piojos. Reino de España, aún en paz, a Dios gracias. Aupa, siempre aupa. Rezar, ahorrar, extremar las precauciones y llenar la despensa, que no nos pilla con el culo al aire. Hablando del culo al aire, mira, hace un momentito eché ahí una geñada guapa, de estas matutinas. Ahí tenemos preparados el equipo, gorro, protector, las catiuscas para el rocío, el arnés, el agua, los guantes, la desbrozadora, la gasolina con aceite, el agua. Salud. Aupa, siempre aupa.